El 28 de agosto del año 1991 en Kazajistán tuvo lugar uno de los mayores misterios relacionados al tema OVNI. Básicamente lo que sucedió fue lo siguiente. Un radar de las fuerzas aéreas de ese país detectaron que había una aeronave la cual estaba volando aproximadamente a 970 kilómetros por hora a una altitud de 6.600 metros. Intentaron comunicarse con esta aeronave pero la misma no daba respuesta. Entonces para saber de qué se trataba decidieron enviar unos aviones de combate para que la interceptaran. Cuando estos aviones se acercaron a esta nave se la describieron a la torre de control de la fuerza aérea de ese país como una nave con forma de dirigible que tenía por lo menos 600 metros de largo. Es decir, era inmensa. Y no tenía ningún otro detalle sobre la superficie que pudiera ser digno de llamar la atención excepto dos agujeros adelante. Es decir, en la parte que ellos consideraban que era la parte delantera de esta nave. Y entonces los pilotos decidieron intentar comunicarse. Esta nave en ningún momento dio respuesta y parecía mantenerse inmóvil ante la presencia de estos cinco aviones Mirage. Sin embargo, cuando los mismos aviones se empezaron a acercar un poco más, todos empezaron a tener problemas de funcionamiento, tanto en los motores como en las brújulas. Y también les dejaron de funcionar los comunicadores. Esta nave empezó a realizar maniobras evasivas y aumentó su velocidad de vuelo de 970 kilómetros por hora a 6.800 kilómetros por hora. Y luego de 30 minutos, esta nave desapareció completamente de los radares, tanto de los aviones como de la torre de control. Durante un mes no se supo más nada. Sin embargo, a finales de septiembre, es decir, un mes más tarde de ese primer encuentro, los militares de ese país recibieron un informe que establecía que una nave bastante grande se había encontrado estrellada en las montañas cercanas a un lugar en ese país llamado el Lago del Diablo, y la cual era una nave inmensa y de la que no se sabía su procedencia. Es decir, no se sabía de qué país era o si era una nave de otro planeta. Decidieron enviar una expedición que intentara recuperar los restos de esta nave. Sin embargo, no tuvieron suerte porque la nieve era tan pero tan potente en esa zona que a pie no pudieron llegar. Entonces, luego enviaron un helicóptero. El mismo, cuando se estaba acercando, también le fallaron las hélices y terminó estrellado en las montañas. Durante un tiempo no se hizo nada para intentar recuperarlo hasta que en junio del año siguiente, es decir, junio del año 1992, se volvió a enviar una expedición, la cual llegó a la zona en diciembre de ese mismo año. Es decir, le llevó muchos meses lograr llegar ahí porque las condiciones climáticas son pésimas. Cuando se estaban acercando, lograron ver que esta nave se había partido en dos y los restos que quedaban parecían ser dos partes completamente iguales, tanto en forma como en tamaño. Se dieron cuenta de un detalle muy importante. Había chocado en un punto, pero el golpe había sido tan pero tan fuerte. Ellos estimaban que venía a una velocidad muy muy impresionante porque este objeto se arrastró durante 1700 metros. Es decir, impactó en un lugar y se arrastró 1.7 kilómetros. O sea, flor de golpe se dieron. Cuando se empezaban a acercar a 800 metros y empezaban a sacar fotografías a lo lejos, las cámaras instantáneamente se averiaban. Es decir, se develaba el rollo y era como si no pudieran obtener ninguna imagen de los restos de esta nave, por lo cual tuvieron que hacer un dibujo. A medida que se acercaban aproximadamente a los 600 metros, tanto las brújulas como los relojes e inclusive los walkie-talkies dejaban de funcionar. Los investigadores empezaban a sentir fuertes síntomas tanto de depresión como ansiedad y agotamiento físico extremo. Es decir, mientras más se acercaban, más débiles y raros se sentían. Algunos, cuando estaban a unos 300 metros de los restos de esta nave, hasta llegaron a sufrir quemaduras por la radiación y cuentan que durante un par de horas se les quedaba todo el pelo parado, como si estuviesen en una situación de estrés absoluto. Debido a que esta nave estaba partida en dos, lograron ver el interior de la misma y de todo lo que recuerdan y pudieron dibujar, lo que más les llamó la atención de esta nave eran unos símbolos los cuales no sabían su procedencia y que en la parte trasera, pensaban ellos, de la nave había dos discos oscuros los cuales pensaron que formaban parte del motor de este obviamente ovni. Investigaron todo lo que pudieron, no encontraron ningún piloto, ni ningún extraterrestre, ni nada cerca de las zonas que ellos pudieran deducir que hayan sido las personas o extraterrestres que habían estado piloteando este objeto volador no identificado, porque obviamente era una nave inmensa extraterrestre y jamás lo lograron saber. Es decir, han pasado casi 30 años de este incidente en ese país y jamás se logró saber a ciencia cierta de dónde procedía esta nave voladora. Si el vídeo les gustó por favor no olviden suscribirse y dejar un me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!